Más información www.mesmerism.com Y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, buen día. ¿Me da su nombre completo y su función de la institución? Bueno, muy buenos días. Yo soy Fulgencio Samudio Suma, soy presidente de la Fundación San Sebastián, que conjuntamente con la familia del finado Bienvenido Espínola, sus tres hijas que quedan y sus nietos, bisnietos, es una tradición de hace 53 años, que se está colaborando con los niños, que casi no les llegan juguetes en el año. Entonces, la tradición de esta estamos siguiendo. Yo hace 25 años que estoy en esto con ellos, con la familia. Y entonces, de alguna manera estamos colaborando, ¿verdad?, para que a los niños les lleguen algún juguete y un poco de alimento en este día para pasar con ellos, ¿verdad?, un día muy feliz, ¿verdad?, que es dedicado a los niños, ¿verdad?, que es la tradición paraguaya. Sí, están manejando una institución grande, el Colegio San Sebastián, Universidad Autónoma San Sebastián también. Estamos manejando, conformamos una gran familia que denominamos San Sebastián, ¿verdad?, y también dentro de ese programa de extensión universitaria, tenemos también visitas de voluntarios coreanos, que en este momento están en nuestra institución. Y a través de nuestra institución estamos, ¿verdad?, visitando también centros culturales en Juan de Oleari, que habíamos creado con los voluntarios también de Juan de Oleari y también la Intendencia Municipal. Y mañana estaremos en la colonia José Domingo Campo, que es otro centro cultural creado, ¿verdad?, por la fundación y la universidad. Y en ese sentido están compartiendo, ¿verdad?, con jóvenes estudiantes de nuestro país y para hacer e implementar el programa que ellos están trayendo, ¿verdad?, desde Corea. Ese es un intercambio cultural, ¿verdad?, educativo. Y en eso un poco estamos, ¿verdad?, para ir fomentando el relacionamiento internacional. Sí, ¿cómo hizo contactar con los voluntarios que vinieron? Sí, está nuestro vicerector de Relaciones Internacionales, es hoy embajador ante Corea, ¿verdad?, embajador para barrio ante Corea. Y a través de él se ha contactado y ha logrado, ¿verdad?, la venida de esta primera partida, ¿verdad?, de voluntarios, que para nosotros es un orgullo y un contento, ¿verdad?, la participación de ellos porque están compartiendo con los estudiantes paraguayos. ¿Y qué dicen los alumnos que están recibiendo la enseñanza de los voluntarios coreanos? Realmente para ellos es una sorpresa también, ¿verdad?, porque relacionarse con voluntarios de otro mundo, digamos, de otro occidente, el oriental es totalmente diferente. Y está muy contento por eso y fue una fiesta total, ¿verdad?, la participación de ellos y creo que de alguna forma van a tener algunos conocimientos nuevos, ¿verdad?, referente al que conocen los orientales. ¿Y los que están con usted y quiénes son? Bueno, estas son mi hija y mi hijo, ¿verdad?, que me está apoyando en este momento, ¿verdad?, en este voluntariado también que hace tantos años que estamos haciendo. Y son chicos, ¿verdad?, que trabajan también en el tema voluntariado. Y según he entendido que está manejando una radio FM también para la zona de San Lorenzo. Sí, tenemos también una radio FM educativa, radio comunitaria educativa, que a través de eso estamos, ¿verdad?, fomentando la cultura, la educación, la cultura y el fomento también de la música paraguaya, que es también mi pasión, ¿verdad? Muchas gracias que tenga éxito por este evento para los chicos que sigan adelante su función como rector de la institución San Sebastián. El agradecido soy yo, ¿verdad?, por su presencia y a toda la familia, Espínola, Benítez, ¿verdad?, Villar, todos ellos son los que están colaborando también para que esta fiesta sea así, ¿verdad?, y todos los voluntarios de este lugar, porque también familia de este lugar está colaborando para la alimentación de los chicos en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, señora, ¿me de su nombre? Celsa Espínola. ¿Y qué es lo que está preparando ahora? Y estamos preparando para alegrar a los niños la comida que siempre hacemos, que hace 50 años que este va avanzando, porque mi papá, Junado, que es Bienvenido Espínola y Anastasia Jiménez, lo que comenzaron. Y entonces ellos fallecieron ya y continuamos nosotras la familia. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta zona? Colonia Paijá, aquí eran, vinieron los jesuitas para avanzar los indios y entonces quedó con ese nombre, Colonia Paijá, se dice. Sí, hoy entre, ¿cuántos chicos más o menos están reunidos? Y vamos a ver cuántos alcanzamos hoy, porque siempre tenemos 600, 700 niños, menos de adultos, más adultos también. Bien, entonces siempre llevamos esta tradición que nos gusta mucho porque alegramos a los chicos, le damos un día de alegría, dar de comer y repartirle los juguetes. Sí. Y algo tenemos que compartir con las personas que necesitan, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Pero hay muchas gentes que acá tienen posibilidad de comprar los juguetes a los chicos, le compran su papá, su mamá, pero igual ellos no se contentan porque tiene que estar donde están los reyes. Ah, sí. Que es la tradición de antes que hacía mi papá, como les digo. Y ahora nos acompañan mis yernos, mis hijos y mis sobrinos. Todos me acompañan. Todos sus parientes están. Todos mis parientes nos unimos a hacer. Mis hermanas, mis sobrinos, mis yernos, todos. Sí, ojalá que continúe hasta el fin del mundo. Y ojalá, eso yo siempre le digo porque nuestro papá Finado decía, el día que yo desaparezca, ojalá que continúen mis hijos. Y entonces esto estamos cumpliendo. Hacemos, continuamos de hacer. Y solamente quedamos tres nomás, ya éramos cinco hijos y ya fallecieron ya dos. Y entonces ya continuamos nosotras. Pero siempre acompañados con mis hijos y mis sobrinos, mis yernos. Sí, a lo mejor los chicos que están viniendo a este evento, ellos también aprendan a compartir algo para otra persona. Exactamente. Ah, sí, justamente para eso. Porque ellos tienen que saber también qué significa esto. Compartir entre compañeros y amigos. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Que tengas éxito. Que Dios te bendiga ricamente. Que sigas adelante. Bueno, muchas gracias. Y le agradezco mucho por estar con nosotros acá, compartiendo también estos eventos. Gracias. ¿Quién quiere pan dulce? ¿Quién quiere pan dulce? No, 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 no. Laura. ¿Quién quiere pan dulce? No, 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 no. ¿Dónde te llamas? Ana María. ¿De dónde vienes? De Oleali, soy la prima de la licenciada Rosano. ¿Cada año estás apoyando? 28 años ya. ¿28 años ya? Sí. Desde que fui chiquitita. ¿Cómo te sientes cuando estás preparando? Muy bien, con muchos niños alrededor. Estás contentísima. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro. No, 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 no. ¡Nada inicie! Ya, la bolsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y los miembros que más se 신�anen a nivel positivo. Asi yo, ¿qué opinas de las compuertas como el mejor artigo? ¿Cuál es el mejor estado de la trabajo en el ombro internacional? No, 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 pero no. Pero la sensación de aprendizaje y el deseo de aprendizaje es que no se preocupa con los estudiantes. Gracias. ¿Qué te preguntes? ¿Cómo se convierte en la universidad? 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 No, 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 no. ¿Cómo se convierte en la universidad? ¿Cómo se convierte en la universidad? 우리 청소년의 해외봉사는 따뜻한 나눔의 정과 함께 IT 강국, 한국의 이미지를 심어준 뜻깊은 시간이었습니다. 파라와이에서 YTN 인터내셔널 고용철입니다. Gracias.